Noticia de último minuto, Guillermo Lazo, presidente de Ecuador, ha disuelto el Congreso en medio de juicio político y ha llamado a elecciones. Bien, entonces escuchemos las palabras del presidente Lazo. Bien, esto no es fiscalización, es una constante obstrucción que ha generado una grave crisis política y conmoción interna que se refleja en la casi nula confianza de la sociedad ecuatoriana en la Asamblea Nacional. Para dar una salida constitucional al Ecuador, he decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna, para lo cual he firmado el Decreto Ejecutivo número 741. Además, he solicitado al Consejo Nacional Electoral la convocatoria inmediata a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos periodos. Esta es una decisión democrática, no solo porque es constitucional, sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano, a ustedes, el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones. Muy bien, entonces, estas fueron las palabras del presidente Guillermo Lazo. Bien, pero no solo tenemos el pronunciamiento del presidente, sino también tenemos un documento oficial donde en ese caso ha disuelto el Congreso. Entonces, rápidamente voy a pasar a mostrarles, pero antes leamos el tuit del mismo presidente Guillermo Lazo. He firmado el Decreto Ejecutivo 741 con el objeto de disolver la Asamblea Nacional. Muy bien, y que se convoque a las elecciones ecuatorianas y ecuatorianos. Esta es la mejor decisión para darle una salida constitucional a la crisis política y conmoción interna que soporta el Ecuador y devolver al pueblo ecuatoriano el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones. Este es el Twitter y dentro del Twitter está el documento oficial, que es este documento, Guillermo Lazo Mendoza, presidente constitucional de la República. Muy bien, entonces vamos a la parte pertinente, que es esta de acá. Vamos a confirmar si se ve bien. Sí. Muy bien, entonces vamos a leer. Son solo tres artículos. Decreta. Disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna de conformidad con el artículo 148 de la Constitución de la República de Ecuador. Dos. Notifíquese al Consejo Nacional Electoral para que convoque las elecciones de dentro de plazo, o bueno, dentro del plazo de siete días, de conformidad con lo establecido en el inciso tercero del artículo 148 de la Constitución de la República. Notifíquese a la Asamblea Nacional la terminación del pleno derecho a los periodos para los cuales fueron designados las y los asambleístas adicionalmente la terminación anticipada de los contratos del personal legislativo ocasional. Esta disolución otorga a las y los asambleístas ni al personal legislativo ocasional derecho a reparación o indemnización alguna, conforme lo establece de manera expresa el artículo 50 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Muy bien, y culmina. Este decreto entrará en vigencia inmediatamente a partir de su suscripción sin perjuicio de su publicación en el registro oficial. Muy bien, en este caso, dado en el Palacio Nacional, Distrito Metropolitano de Quito, 17 de mayo del año 2023, y firma, en este caso, el presidente constitucional de la República, Guillermo Lazo. Muy bien, con este documento ya está, ya ha hecho, en este caso, ha disuelto el Congreso. Bien, pero entonces, después de esta disolución y ha convocado a elecciones, hay que tener en cuenta algunos puntos muy importantes. El presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, decretó entonces, muy temprano, hoy en la mañana, la disolución de la Asamblea. Esta disolución está siendo en base a la utilización de un mecanismo constitucional conocido como muerte cruzada. Se produce en medio del juicio político iniciado en su contra por acusaciones de malversación de fondos públicos, algo que Lazo ha negado y calificado como una maniobra política para desbancarlo. Bien, la muerte cruzada es un mecanismo constitucional que permite al jefe de Estado disolver la Asamblea Nacional si considera que está obstaculizando su capacidad para gobernar. Bien, al hacerlo, sin embargo, también debe llamar a nuevas elecciones legislativas y presidenciales en seis meses en las que se arriesga a perder su poder. Muy bien, y ustedes se preguntarán, ¿por qué Lazo ha disuelto, en este caso, el Congreso? Lo que pasa es que Lazo estaba llevando un juicio político en su país y solo cabían tres posibilidades o tres escenarios en este juicio político al presidente de Ecuador. El primer escenario era el siguiente, que Lazo se salvaba. Si los opositores lograban menos de 92 votos, Lazo continuaba con su mandato hasta las próximas elecciones generales del año 2025. El segundo caso es si la oposición logra los 92 o más votos, Lazo hubiese sido destituido de su cargo. Y la última, en este caso, sería la muerte cruzada. Dejar la presidencia en manos de su número dos sería, en este caso, menos desfavorable para el presidente que la tercera opción, que el propio Lazo invoca la muerte cruzada. Muy bien, entonces, estos son los escenarios que hubiese manejado Guillermo Lazo. Entonces, ha optado por disolver el Congreso y llamar a elecciones. Entonces, esta es una noticia en desarrollo. Como recordamos, Guillermo Lazo tenía una estrecha también relación con el presidente Pedro Castillo Terrones, como lo podemos ver aquí en las imágenes. Pero él ha estado acompañado con todos sus ministros cuando, en este caso, brindó este mensaje a la nación muy temprano en la mañana. Bien, entonces, esta sería la noticia. Es una noticia en desarrollo. Guillermo Lazo acaba de disolver el Congreso en medio del juicio político y ha llamado a elecciones. ¿Y ustedes qué opinan acerca de esta disolución del Parlamento? Déjenmelo saber en los comentarios porque sus opiniones son lo más importante en este canal. Somos JF Digital, informó José Fernández, para más noticias de política y actualidad peruana. ¡Suscríbete al canal!